Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Le decimos cuáles son los supermercados más económicos para ir a comprar la despensa. ¡Ea, mis amores! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Gracias por estarnos acompañando aquí. ¡Qué bonito! Oigan, hoy sale otro capítulo de Ada y Chiqui The Show. Ahí se los encargo. Gracias por el cariño. Gracias por vernos todos los días. El de hoy, nada más para que sepan, el de hoy es de los osos que hemos hecho en la radio y en la televisión. Tanto a Adamari como yo. Por si estamos con el pendiente, ¿verdad? A César se lo hubiera llevado ahí. Tiene más osos que un... Yo hubiera ido, claro. La verdad que hubiera ido, sin duda. Pero bueno, oigan, tenemos un tremendo show el día de hoy hablando de César. ¿Qué hay en el mundo de la farándula? Cuéntame. Oye, no te imaginas todo lo que tuvo que hacer Espinosa Paz para recuperar un celular que perdió, Chiqui Baby. ¿Qué cosas tendría en ese celular que pagó tan buena recompensa? Te lo platico. Y además, Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos en México, la sigue rompiendo. No te imaginas para qué la seleccionaron a Wendy Guevara. Algo a nivel internacional. Muy fuerte, Chiqui Baby. Muy bueno. Bueno, me parece fabuloso. Tomás Fernández, ¿qué tenemos de tu lado? Compañera, ¿usted le tiene miedo a la edad, a las arrugas? Una persona, Chiqui Baby, rejuveneció 20 años. 20 años más joven, comprobado con doctores y científicos, Chiqui Baby. Te voy a decir qué es lo que hizo más adelantito. Me encanta, Luis Garibay. Esto es importante para la familia. ¿Quién tiene la oportunidad de ganar más dinero? El hijo mayor, el segundo, el último. De eso vamos a platicar para que ponga usted atención. Bien, bien. Fabuloso, mis amores. Pero antes, vamos a hablar de que nos están espiando a través de nuestros automóviles. Cuidado, porque nos están espiando. Ya le damos detalles al volver. El show de Chiqui Baby. Estás con... De costa a costa, Chiqui Baby Show. Oigan, mis amores, esto es preocupante, pero no me parece tan descabellado. Ahora que la mayoría de los automóviles o de los últimos modelos, de los últimos 10 años, pues ya están computadrizados. Es decir, tienen una computadora en donde registran los movimientos que hace el conductor, los accidentes que tiene el conductor. Es como una caja negra. Pues esto pudiera ser como que nos están espiando, Tomás. Entonces, mira, compañera, si de repente tú y una persona que tienen el mismo tiempo conduciendo, ¿verdad? La misma experiencia, la viven en la misma ciudad y te preguntarás por qué a una le van a cobrar más que a la otra. Porque ahora los carros, Garibay, te están espiando. ¿Saben los carros? Cuando te sales del carril, cuando no te pones el cinturón a tiempo, cuando aceleras, cuando vas hablando, cuando te vas maquillando incluso, cuando aceleras o frenas precipitadamente, y esta información, Chiqui Baby, la envían a una compañía que se llama LexisNexis, que a su vez le vende esta información a las aseguradoras. Así que, peruano, seguramente el próximo mes tu aseguranza será el triple, por lo menos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Chiqui Baby, este es como si mezclaras un viejito de 94 con una chinita. O sea, Luis maneja peor que César, porque César es una doñita. No, Luis. ¿Esa es una abuelita? Es un peligro en el volante, mi compadre. No, diga, ahí están escuchando las compañías de seguro, cállese. Oye, pero la verdad, a mí me... No, no, yo soy muy buena conductora, la verdad. Yo no he tenido accidentes en los últimos... No, no he tenido accidentes. Los últimos 15 días. Oye, la última vez que me chocaron, yo estaba en un alto y me chocaron a mí estando parada. O sea, no, no, mira, toco madera, la verdad que he sido muy, muy afortunada. Pero esto no me preocupa solamente que sea información que la vendan a los seguros. Si nos ponemos a analizar... Bueno, les cuento al regresar. Ándale, para allá, ahí va, para allá, ahí va. El show de Chiqui Baby. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Mis amores hermosos, dicen que ahora muchas compañías de carros pudieran estar vendiendo la información de cómo nos comportamos los conductores. Número uno, yo pienso que debería ser ilegal eso, ¿no? De venderle a esta compañía los datos para que ellos le vendan esos datos a las aseguranzas y el día de mañana sepan cómo somos de conductores. Ahora, te aclaro algo, Tomás. Tú dijiste, ay, se pueden enterar hasta cuando se maquillan. No seas payaso, ¿cómo se van a enterar que me voy maquillando? A ver. Compañera, pues cuando se van moviendo a cada ratito del carril, seguramente. Bueno, si soy buena conductora y soy multitasking, probablemente no te vas a dar cuenta. Esa es una ideología errónea de las mujeres que creen que pueden hacer 5 mil cosas a la vez y no es así, Garibay. Bien, muy bien. Oye, Luis, pero la verdad es que a mí me preocupa porque imagínate, pudieran vender todos los datos a múltiples compañías, no solamente a las aseguranzas. Por ejemplo, ¿cuánto maneja esta persona? ¿Cuáles son los lugares más recurrentes a los que visita? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿A qué restaurante sacude? Porque recuerda, todo uno lo pone en el GPS y entonces esos datos hablan de tu comportamiento, no solamente al conducir. Muy bien, señorita. Precisamente esta propuesta, que fue una propuesta en la que yo firmé Chiqui Baby. Sí. Por ejemplo, ella habla mucho. ¿Te das cuenta, Tomi, ahorita cuánto habló? Y en el carro también se la pasa hablando. Eso, Chiqui Baby, aumenta el peligro de un accidente. El que tú te vayas maquillando aumenta el peligro de un accidente. El que tú vayas hablando en el teléfono, el que vayas desconcentrado, que te salgas del carril. Por eso nosotros estamos apoyando esta propuesta, Chiqui Baby, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo no quiero morir en un accidente provocado por personas negligentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, que haya control. No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Porque hay gente que podemos venir hablando por teléfono en el YouTube y manejando perfectamente. No, no, no. Tú puedes estar con las manos en el volante y así no manejas bien. A ver. No. Y muy concentrado y todo. El que es bruto para manejar es malo para manejar. No, está comprobado que mientras vas manejando y tú estás pensando, por ejemplo, y la conversación altera tus emociones, Chiqui Baby, no tienes completa razón para poder conducir bien. Eso está comprobado. Así es que, por favor, yo estoy de acuerdo con esta propuesta. Mire, les voy a dar un dato para todas aquellas personas de ciertas aseguranzas que están haciendo algo muy interesante en relación a eso, si usted se quiere ahorrar en su seguro. El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable, entretenido. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Baby, bueno, ya que estamos hablando de ahorrarnos dinero, porque yo creo que todos quisiéramos ahorrarnos dinero, ¿no? Y hablando de conducir y de las aseguradoras, deberían de preguntarle a esa aseguranza, ya sea que usted tenga State Farm, Allstate, Guy, con la que sea. Me estaba diciendo mi marido que Allstate, por ejemplo, o Allstate, como lo quieren, Tomás me está volteando, me está viendo raro. Pero dice que tiene una aplicación que si tú activas esa parte de la aplicación, te dan un descuento, ¿verdad? Al mes. Pero que ellos ahí están dándose cuenta cómo manejas. Y es a través de tu celular que si va recio, que si te mueves mucho, que si lo utilizas para textear y cosas así. Y toma la cachetona que puedes, por un lado, ahorrarte tu dinero, por otro lado, pues te van a tener bien chicadito. Pero tú lo tienes que activar. Por eso, Chiqui Baby, pero la propuesta es que en todos los autos, ahora la tecnología, la inteligencia artificial, se coloque este sistema en todos los autos. ¿Por qué? No, yo no estoy de acuerdo. Perdón, no está de acuerdo, pero esa es la propuesta, pues, ¿no? Entonces, si yo conduzco bien, si yo soy un buen conductor, no puedo pagar lo mismo que un mal conductor, Tomás. Pero, a ver, creo que aquí nos hemos perdido un poquito. Chiqui Baby habla de una aplicación, tú hablas de una propuesta. La nota es una realidad. Ya está pasando, Chiqui Baby. O sea, esta fue una investigación del New York Times que esta compañía, LexisNexis, ya está comprando esta información de hace años, compañera. Y entonces, se la está vendiendo a los seguros. Ahora te van a empezar a cobrar más. O sea, no le han pedido permiso a nadie para que lo entendamos. O sea, ya está. Por eso está la propuesta. Por eso hemos presentado la propuesta, para que eso se legalice. Hemos presentado. Escúchate bien lo que hay que... Político, pues. Siempre le ha gustado. Bueno, señores, vamos a regresar con mucho más del mundo de la farándula. Ahora quede ese pegadito aquí con nosotros. Otro que maneja más. ¡Uh! Lo último de la farándula. Con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de Tu Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores. Vamos a hablar de Espinosa Paz. Que bueno, la verdad me da risa. Porque yo lo quiero muchísimo, ¿no? Pero no se habla mucho de él últimamente. Pero ahora sí se habló porque se le perdió el celular. Oye, pero primero que nada te pregunto a ti, mi Chiqui Baby hermosa, la jefa de este programa. ¿Tú cuánto serías capaz de ofrecer de recompensa si pierdes tu celular? Dios no lo quiera. Pero lo pierdes en un restaurante, en algún lugar. No lo encuentras. ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto es lo más que ofreces? Pues yo creo que sí daba unos 250 dólares. 250 dólares. ¿Tú, mi querido Tommy? ¿Rápido? Pues unos 100, 100 bolas. No tengo nada importante ahí. Yo unos 300. Unos 300 dólares se ofrecería. Pero fíjate, imagínate las cosas tan importantes. Los documentos, las fotografías, las canciones. Lo que podría tener Espinosa Paz en su celular. Un iPhone que perdió en un hotel de Chiapas. Lo dejó en la habitación, supuestamente. Esto es lo que dice Espinosa Paz. Se da cuenta unos minutos después de que sale del hotel en Chiapas. Se regresa al hotel. Habla, de hecho, con el gerente. Le dice, oye, dejen mi celular en la habitación, creo. Entonces, por favor, guárdemelo. Cuando regresa Espinosa, no está el celular por ningún lado. Nadie se hace responsable. Ven las cámaras de vigilancia. Supuestamente no encuentra nada. Y entonces Espinosa Paz no le queda remedio. Más que ofrecer una jugosa recompensa, Chiqui Baby. 25 mil pesos mexicanos. Mil cuatrocientos dólares aproximadamente ofrece por su celular Espinosa Paz. Y muchos se preguntan, pues, qué tanto de valor tendría ahí. Es que sí, a veces guardamos cosas muy importantes en el celular, Chiqui Baby. Yo quiero pensar que canciones, Chiqui Baby, que valen mucho más que eso. O sea, canciones que de repente no las ha registrado, compañera, y es un dineral que va a perder. Y no quiero pensar algún video comprometedor también, Muñoz. Es lo que mucha gente está diciendo, que un video comprometedor con algún amante, con alguna chica, algunas fotografías. Pero también Espinosa dice que documentos legales que iban con todos sus, pues, con su dirección, sus cosas privadas. Entonces, que esto no le compienes. Ojalá lo encuentre. Esto no, ¿eh? Hasta ayer todavía no. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula. Con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de tu Chiqui Baby. Mis amores, vamos directamente a hablar de Wendy Guevara y lo que está haciendo para poner en alto a la comunidad trans. Oye, yo sigo impactado con Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos. México, primer lugar, que está arrasando con todo. Tiene una exclusividad por tres años con Televisa, el canal de las estrellas. En México tiene su reality show, que no le funcionó para nada bien en VIX. No le funcionó, mi querido Tommy Fernández. No, la verdad que no. Pero entonces, Wendy Guevara la rompe en este momento al convertirse en uno de los rostros, escucha bien, Chiqui Baby, de las modelos de la marca MAC Cosmetics a nivel internacional, en donde ella, por primera vez, es una mujer transgénero mexicana. Transgénero mexicana que pone en alto justamente a su comunidad a nivel global, Chiqui Baby, porque esta imagen se va a ver en muchas partes del mundo. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que la comunidad transgénero, representada por Wendy Guevara en México, pues pertenezca a MAC ahora, a los cosméticos. Se vale, se vale. Ha aprendido mucho de maquillaje, Chiqui Baby. Y de hecho, a las mujeres dentro de la Casa de los Famosos se les daba tips de cómo maquillarse. Entonces, me parece bien. No, y porque ellas tienen sus trucos para poderse maquillar, para hacerse más finas, para hacerse el contour. Y creo que MAC ha hecho un excelente trabajo en cada cierto tiempo elegir a una embajadora que represente cierta comunidad, y muchas latinas lo han hecho. Le ha tocado a J-Lo, le ha tocado a Selena, y nos da mucho gusto hasta Madonna que ahora haya elegido a una mujer trans. Bienvenida. Totalmente, totalmente. Estás escuchando, es el show de Chiqui Baby. Yo estoy con tremenda preocupación, porque ya ven que en esta semana hemos estado hablando de, pues, el escándalo de la fotografía de Kate Middleton. Que si la foto estaba editada, que eso es su estado de salud, ¿verdad? Que se especula mucho que a lo mejor está más malita de lo que parece, porque no ha querido mostrar su imagen en lugares, pero menos en lugares públicos. O sea, ella no está trabajando ahorita en la familia real. Bueno, que nos vamos enterando que hay un fuerte rumor que el príncipe William Tomás le pudiera estar poniendo el cuerno. Bueno, así es, compañera. La lógica me lleva, señor Garibay, a pensar que está muy malita porque le han roto su corazón. Resentida, ofendida, porque le fueron infiel. Pero, ¿eso llama la atención? La infidelidad en la corona real británica es algo continuo. Pero es algo continuo. O sea, el hecho de que ahora se descubra de que de repente ahí con la primita o con la cercana, con la amiga de la amiga, se haya metido este príncipe, no es algo nuevo, siempre ha sucedido y siempre va a suceder porque ellos son tan humanos como nosotros, Chiqui Baby. Como la infidelidad que nosotros conocemos aquí de una vecina, de un primo, de una prima, ¿no? Oye, pero sí debe de ser más difícil, Tomás. Yo siento. Sí. Poner el cuerno y que, ¿a dónde vas con la mujer? A ver, ¿con dónde vas con la que te acuestas? No, porque no es lo mismo, Chiqui Baby, que como mujer te pongan el cuerno y se entere tu amiga la chismosa y una prima a que se entere todo el mundo, compañera. O sea, que a una persona de la realeza le afecta más la infidelidad, Tomás, ¿eso es lo que estás diciendo tú? No, sí, sí les afecta más. Sí, yo pienso que la mujer está enferma porque está sumergida en una depresión que a su vez le ha dañado todo. Y tú cuando fuiste infiel también no le afectó la depresión, ¿no? Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado. Señores, regresamos con los hermanos. ¿Qué cree usted que es mejor ser hermano mayor o menor? ¿Lo de la religión o no? El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Chiqui Baby. De costa a costa, Chiqui Baby Show. Oigan, hablemos de los hermanos. Siempre nos hemos preguntado si es mejor ser hermano mayor, hermano menor o a lo mejor ser el del medio. ¿Tú eres, Tomás, mayor, menor o del medio? El mayor, el mayor. El mayor, sí. ¿Tú, Luis? En medio, Chiqui Baby, yo soy en la mitad. Eres el sándwich. Sí. Ok. Oye, antes de que des la nota, compañera, te quiero comentar algo, porque justamente lo mencionábamos antier. Me reúno con mi familia. Yo ya tengo 50. Soy el mayor, Chiqui Baby. Tengo a mi hermano Hugo de 48 y Manolo tiene 44. Hasta este día, Chiqui Baby, supongamos que vamos a un estadio a ver un partido de fútbol y mi papá me dice, ahí te encargo a tu hermano, al más chico. No te creo. Sí, 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 sí. No manches, pero si tiene 40 años. No, porque es que se pierde con las mujeres, Chiqui Baby, ahora. No, no, no. Toda la vida. Yo sé que es mi responsabilidad estar cuidando a mi hermano. Pero fíjate que yo creo que es algo que los padres se les queda de por vida, ¿no? Porque tú sigues viendo a tus hijos chiquitos. Los sigues viendo como niños. Quiero pensar yo. Yo, por ejemplo, no quiero que crezca Capri Blue. Yo digo, ay, mi amor, no te puedes quedar ahorita así como estás de tres años, simpática, linda, hermosa, así, que me da pataleta, pero está comible. Pues, ¿no me da un terror que crezca? No, Chiqui Baby, en un abrir y cerrar de ojos te va a decir, mamá, no te metas en mi vida. Vas a ver. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no es eso. La verdad, no, ¿y para qué uno tiene hijos? De verdad, para sufrir. Mamá, mamá, tú no sabes nada. Por favor, no te metas en mi vida. O mamá, o mamá, no me hagas quedar mal ante mis amigos, ¿no? Sí, lo que decía Chiqui Baby a su mamá. Lo que Chiqui Baby decía a su mamá. Oye, pero ibas a revelar un estudio acerca de los hermanos mayores, patrona. Al regresar. Pues sí, me parece muy bien. Esto está muy interesante. El show de Chiqui Baby. Escucha al show. Escucha al show que te informa y alegra tu día. El show de Chiqui Baby. Oye, a usted, ninguno de ustedes me quiso preguntar. Oye, tú eres la hermana mayor, menor. Ni les importó, ¿no? No, sabemos. Ustedes nada más son dos, Chiqui Baby. Pero no todo mundo sabe. Ah, y tú eres la mayor. Y vino el bebé el consentido de mamá, sabemos. Claro, claro. Bueno, que también el señor es más joven y me da órdenes como que si fuera mayor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero este estudio revela algo muy interesante, Luis, acerca de los hermanos mayores que tenemos que tomar nota. Sí, pueden llegar a ganar más dinero que los menores. Escuche bien, dama y caballero. Su hijo mayor o su hija mayor puede llegar a ganar más dinero que sus hijos menores. Incluso obtienen mejores calificaciones, mejores resultados en pruebas de conocimiento. ¿Y por qué puede ser esto? Una cosa es importante, Chiqui Baby, que el hermano mayor o el hermano mayor tiene un mejor sentido de la responsabilidad. Y está comprobados en nuestros estudios que desarrolla un... No está de acuerdo usted, ¿verdad? ¿Quién los hizo? O sea, ¿los hiciste tú también? A ver, déjalo que nos platique, Chiqui Baby. Yo estaba bien interesado. A ver, déjalo que nos platique. No, ya no está de acuerdo. Ya valió. Ya. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿A poco, a poco tú? Ay, tú sí. Tú sí estás de acuerdo. ¿Tú ganas más que tus hermanos? Sí. Claro, claro que sí, compañero. Mi hermano gana tres veces más dinero que yo. Algo estás haciendo mal, Chiqui Baby. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal, Chiqui Baby. Yo soy... No soy parte del estudio yo. No, pues... Literal no soy parte del estudio. Hay excepciones también. Pero, o sea, el resultado peruano es que tienden a ser más independientes, ¿no? Sí, más responsabilidad, desarrollan mejor su nivel de inteligencia, se adaptan mejor también y, según el estudio, tienen más ambición en los hermanos mayores. Yo pudiera confirmar eso, compañera, con mis hijos. Entonces, en escalerita, la mayor habla más español, más independiente y el más chico con trabajo se aprende a amarrar los zapatos, Chiqui Baby. Tiene que correr solo. Vamos a decir, el segundo ya medio que aprende del hermano mayor, ¿no? Pero el primero, el que es mayor, tiene que correr solo, se cae solito, llora solo, ¿no? O sea, aprende muchas cosas que el segundo... Muy interesante, muy interesante. Tú eres la excepción, Chiqui Baby. Yo soy la excepción. No, pues sí. Tres veces más que yo. La verdad es que algo hice más... Bueno, elegir esta carrera. ¿Qué les puedo decir? Regresamos con una nota, Oh, My, God. El show de Chiqui Baby. La nota, Oh, My, God. Oh, My, God. Con tu Chiqui Baby. Entérate y te so cuenta. Aquí, en el show de tu Chiqui Baby. Miren, toco madera porque yo de verdad espero que esto a mí nunca me pase aquí en el programa de la Chiqui Baby. Porque la verdad, yo no sé qué haría sin ustedes, mis queridos compañeros. Esto le sucedió a una empresa en... ¿En dónde fue? En Wisconsin, Luis. Que tuvieron que cerrar el negocio, completamente cerrarlo. ¿De plano? Sí, todos... Sí, una razón fue que los trabajadores se pusieron de acuerdo y renunciaron a la misma vez. Habían solicitado un incremento de sueldo, no se les dio, ¿no? La situación, todos se pusieron de acuerdo. No eran muchos, ¿no? No eran muchos. Y renunciaron a la misma vez y este negocio dijo, no les voy a aventar ni nada. Y mejor cerraron, ¿no? No ganó ni los trabajadores ni la empresa, ¿no? No, está bien. Bien por ellos. Bien. No, compañera, porque son muy poquitos los casos que se mantienen firmes en algo así. Pero, bueno, siempre falta el traidor. Sí, ándale. Típico, ¿no? El vendepatre. A nosotros nos pasó dos veces. Chiqui Baby, ay, te contaron. Sí. Oye, ¿y quién fue? Díganme nombres. Mira, este, ¿cómo te pudiera decir? Fue algo terrible, Chiqui Baby. Fue algo terrible. O sea, era un grupo de ustedes en un programa de radio y todos se iban a ir, o se iban a renunciar. Y hubo uno que dijo, ¿no? O sea, que les dijo el primero que sí, luego a la mera hora se fue con el patrón. Te digo lo que me acuerdo y es que el peruano complemente, Chiqui Baby. O sea, no íbamos a renunciar, no, no, no. Pero es que el pago, la diferencia de pago entre el talento principal y nosotros era abismal, Chiqui Baby. Entonces, lo que queríamos era una mejora en el salario, nada más algo justo, ¿verdad? Y todos de acuerdo que íbamos a hablar con la gerencia para esto. Y este güey, Chiqui Baby, nos echa de cabeza con la gerencia, con el talento principal y nos estaba grabando además, Chiqui Baby. Nos grababa las conversaciones donde planeábamos todo este asunto. ¿Y es uno que sigue al aire? Yo no voy a hablar más, compañera. Es su amigo aquí, es su amigo aquí. Bueno, yo nomás le voy a decir más, no quiero echar a nadie de cabeza. Oigan, regresamos con César Muñoz, que tiene mucho del mundo de la farándula. Oye, pues bueno, aquí César nos ha venido a decir que, bueno, la Casa de los Famosos se ha consolidado como, pues, el número uno ahorita en rating de lunes a viernes en Telemundo, en horario estelar. Pero también le está lloviendo sobremojado con las críticas y con la controversia que se ha generado. A lo mejor eso le ha dado rating. Pero la última en salir, una de las últimas, fue Tali García, una influencer muy famosa, que se les ha ido a la yugular y yo estoy asustada porque ha mencionado hasta gente que yo conozco dentro de la cadena. Bueno, uno de ellos es el hermano de Carlos Ponce, Francisco Ponce, que trabaja para la cadena Telemundo, efectivamente, como contrataciones de talento. Él es el que se encarga, de alguna manera, de contratar a los actores, las actrices, cantantes, conductores, modelos, etc. Tali García, que no nada más es un influencer, mi querida Chiqui Baby, recordemos que ella es actriz, es conductora y es modelo. Ella incluso participó en una temporada del Señor de los Cielos. Bueno, la verdad que muy bonita, pero así con todo el respeto, yo no me acuerdo de ella. Pero sí tiene sus seguidores. O sea, yo no me acuerdo de ella, pero es muy linda. Fíjate que ella hizo un video que mucha gente dice que con esto, sepultó y acabó su carrera en todos los sentidos, es lo que yo estaba viendo. Comentarios de gente que sabe, experta en el mundo del espectáculo, pero no nada más sepultó su carrera, sino también la de su marido. Ella habló de manipulación, de acoso, de drogas, incluso de que la drogaron con unas pastillas, supuestamente cuando estaba en la suite con Lupillo Rivera, que Lupillo se dio cuenta de esto, que incluso Lupillo le propuso vomitar, que ella no quiso vomitar. Son cosas muy fuertes, acusaciones y señalamientos muy fuertes que ya en algunas ocasiones se había manejado dentro de la Casa de los Famosos. Estos famosos machotes o contratos que les dan a ello con todas las cláusulas de lo que pueden y no pueden revelar fuera de la Casa de los Famosos. Es una situación desde mi punto de vista muy delicada, tanto para la Casa de los Famosos, Telemundo, porque se pone en duda la credibilidad del reality show. No, compañera, a mí no va a dar tiempo decirte, pero para mí es una pataleta de una escuincla malcriada. Al regresar me dicen lo que tú piensas. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de tu Chiqui Baby. Bueno, señores, después de no sé cuánto tiempo que hizo un en vivo Tali García, ex participante de la Casa de los Famosos acá en Estados Unidos, pues se le fue la yugular a la cadena, asegura cosas muy fuertes, como que la tenían bajo casi casi secuestro, que la habían drogado. Me parece un tanto exagerado, pero bueno, al final es su derecho de decir cómo ella se sentía. Tomás, tú dices que es una pataleta. Mira, compañera, yo soy el fan de este programa y lo veo bastante más de lo que ustedes piensan, incluso hasta cuando voy caminando o lo voy viendo, Chiqui Baby. Mira, cuando ella da a entender, cuando estaba en la suite, que la drogaron, es una mentira. Ese día ella no comió absolutamente nada en todo el día por necia, haciendo una pataleta porque no había comida gluten free. No comió nada. Le dan un medicamento que ella tenía que tomar y este medicamento le surgió un efecto que la mareó un poco. Pero ella dio a entender, dio a entender que la habían drogado para que tuviera intimidad con Lupillo. Lupillo obviamente la respetó, es una mentira. La mujer, Chiqui Baby, se le olvida de que firmó un contrato. Ella se salió cuando quiso, dio una patada a la puerta y se salió. Tenía prohibido en el contrato, Muñoz, subir publicaciones de cómo se maneja el show y subió screenshots. Tenía prohibido irle a avisar a los participantes lo que estaba pasando y fue y le escritó lo que estaba pasando. Rompió todas las cláusulas del contrato, Chiqui Baby, y la despidieron. Le dieron una carta al despido. Bueno, y a lo mejor, ahora a lo mejor por esto, Tomás, no le pagaron su contrato y por eso está dando esta información al público. No, pero además... Pero yo estoy en muy desacuerdo que si esto es real o le pasó, digamos, algo de cierto de lo que ella dice, discúlpame, César, yo ya estoy cansada de que tengamos miedo a abrir la boca y decir cuando algo está mal. Cuando algo está mal, se habla, se dice, se alega y se demanda. Si no, nunca va a pasar nada y siempre vamos a vivir con miedo. Por eso yo sí estoy de acuerdo que haya dicho lo que haya tenido que decir y espero sea cierto. No, y bueno, te digo algo, Chiqui Baby, yo te lo puedo garantizar desde ahora que no es cierto y también que demande, porque sabes que... ¿Cómo me puedes tú garantizar? ¿La conoces o qué? Chiqui Baby, yo estoy... Lo que te estoy diciendo es información que yo vi, Chiqui Baby. Además, una cadena como NBC, Telemundo y Endemol, que son los dueños de este reality show, no se van a exponer, y más en Estados Unidos, a unas demandas, Chiqui Baby. Tú más que nadie lo sabes que has trabajado para esa cadena. Pero, Debbie, eso no quiere... Discúlpame, eso no quiere decir que no nos puedan demandar, mi amor. Eso no quiere decir que no nos puedan demandar y que no han cometido errores. Pero imagínate decir que la quisieron drogar o que la drogaron, eso es muy delicado, no lo creo, no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero si ella procede con un abogado y demanda, algo tiene que haber de real. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. ¿Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby? Mis amores, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Acompañarnos. Oye, vamos a hablar de lo que está sucediendo con TikTok. Mi querido Tomás, tú sabes más información. Aquí en Estados Unidos quieren prohibir TikTok. Hemos estado hablando de que estaban amenazando, de que posiblemente, pues ya votaron, Chiqui Baby. La cámara baja, ya votó a favor de un proyecto de ley que... Mira, para que lo entendamos pronto. Le están diciendo a TikTok, mira TikTok, o vendes todo y te conviertes en una compañía americana o no más TikTok en Estados Unidos. Sería estrictamente prohibido, Chiqui Baby. Entonces, esto obviamente lo haces mediante leyes y ya la cámara votó y votaron a favor de que esto suceda. De que seguramente desaparece TikTok o si no lo compra una empresa americana, Chiqui Baby. Así de plano. Sí, porque es que estaba buscando un mensaje que había puesto una compañera en torno a esta nota, ¿no? Y entonces dice, sí, porque con esto quieren obligarlos a vender una compañía americana. Seguro que alguien la comprará. Más vale vender que perder el negocio. ¿Será eso realmente? Sí, realmente, Chiqui Baby, supuestamente, no es lo que se dice en estas investigaciones, que hay un tipo que es un chino, que tiene muchísimas acciones, que eso hay que ponerlo en manos de un inversionista americano y etcétera, pero más que eso es, y creo que lo hemos platicado un poquito antes, el Congreso quiere controlar las redes sociales, ¿no? No puede controlar mucho TikTok, entonces quieren ya entrar ahí los políticos a ganar un poquito para que no me den tan duro. Quieren tener control, básicamente, de las redes sociales. Por eso están presionando no solamente TikTok, a Facebook, a todas las demás plataformas, ¿no? Quieren controlarlo, además. Pero TikTok, pues, es evidente que es una que le gusta a mucha gente y bastantes personas han desarrollado talentos de actuación, Garibay, de comedia. O sea, sí tiene cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Pero como todo, ¿no? Como todo. Pero bueno. Pero bueno, señores, vamos a seguir viendo a ver si pasa con los demás, porque ahorita nada más es la cámara baja, eso no quiere decir que lo van a prohibir. Estaremos pendientes de eso. Oigan, ¿ustedes saben cuál es el supermercado más económico para comprar la comida de la casa? Ya les cuento al volumen. Claro. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oigan, yo sí estoy angustiada, porque, bueno, me salió muy comelona la Capri, ¿no? Y entonces, pues, cada dos, tres días estoy comprando leche, ¿no? Entonces, las señoras tienen aquí, doña Dianeli, una libretita. Entonces, yo les pido que me ayuden, ¿verdad? Porque, pues, yo ando a la corre y corre, que me hagan una lista de las cosas que falten. Porque la niña come plátano, huevo. O sea, hay como que ciertos alimentos que ella consume, más que nosotros. ¿Será? ¿No será que se lo come a ella, Chiqui Baby? Sí. ¿No será que se lo come más bien? ¿Se lo llega para su niño, su nieto? No, 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 para nada. Pero bueno, comen aquí. Pero al final es cosas que se tienen que comprar. Entonces, hoy, literal, escucha bien. La lista decía, cebolla, tomate, leche, huevo, mandarinas. Eran como cinco cosas. Ah, y leche del café. Yo hubiera ido a dos tiendas ahí y te explico más adelante por qué. Adelante. Bueno, me dices, el punto es de que voy al lugar, al más cercano, traté de hacerlo rápido. Ponle tú que compré unas cositas más. 160 dólares. Claro. Cada que voy al Méndigo Super. Y ya no es una vez por semana. Son varias veces por semana. 160 dólares. Si calculamos cada que vas al mercado a comprar 10 cositas, oye, es mucho dinero, Tomás. La verdad que yo estoy muy preocupada. Mira, compañera, yo tendía a criticar a esa gente. Yo la llamaba los cuentachiles, Chiqui Baby. Esa gente de que, oye, yo compro la carne en tal lugar porque es más barato y los jitomates en tal lugar. Oye, no vayas a esa gasolinera porque es más caro, compañera. Pero las circunstancias, señor Garibay, nos están llamando ahí. Ahora yo me he convertido en un cuentachiles. O sea, yo he hecho gasolina en el lugar que está más económico y compro la fruta y verdura, Chiqui Baby, en la tienda que sé que la fruta y verdura es más económica y la carne en otra, compañera. Y así me ahorro unos cuantos dolarucos. ¿Y si te ahorras o no estás también yendo de un lado a otro con gasolina y esfuerzo? No, 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 sí, sí. Yo he sacado mis cuentas y con estos pequeños esfuerzos, Chiqui Baby, de echarle ojo y usar cupones también, ¿eh? Porque siempre los tiramos a la basura. Me he ahorrado hasta 70 dólares, Chiqui Baby. Sí, ¿siguen existiendo los cupones? Fíjate, Fíjate, la gente pudiente ni les hace gasolina. Bueno, al regresar, Luis, quiero que me digas tú si te fijas en lo que compras, a qué tienda vas, cómo ahorrarte dinero. Y les voy a decir cuáles son las tiendas más económicas según un nuevo estudio y encuesta. El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp. What's up, what's up, what's up? Y sé parte del show. 3-23-690-3557. 3-23-690-3557. What's up? Oye, compadre, hablemos del súper y cómo nos podemos ahorrar dinero. Luis, tú vives solo, tienes mascotitas, pero tienes que hacer el súper. ¿Pero tú te fijas a dónde vas, qué compras para ahorrarte dinero? Absolutamente, Chiqui Baby, por supuesto. Yo voy al Super King, se llama el mercado, donde después de mi análisis y búsqueda, pues está más económico y un poquito más fresca las cosas. Luego también, por ahorrar en mi entender, voy a Costco. Yo soy hincha, soy fanático de Costco, por ejemplo. Sí ahorro, cómo no, sí ahorro. Pues es que de verdad cada día está más costoso ir al supermercado. Entonces se hizo un sondeo de cuáles son los tres lugares más económicos. Obviamente, recuerde, dependiendo de dónde viva usted, pues varían los supermercados. Porque, por ejemplo, acá en Florida hay uno que se llama Sedanos y allá en California hay la Cárdenas o el Super King, como dijo Luis. Pero acá en la Florida hay otros. O en Texas hay otros, ¿no? ¿Cómo se llaman los supers de Texas? La Chobi, la Wubi, la... Bueno, los populares de la perra. Los populares de cada uno. Pero dicen que, en general, el Costco es el número tres en donde te puedes ahorrar el dinero. El número tres. El número dos es Walmart. Y el número uno no es ni Walmart, ni Costco, ni ninguno de los que hemos mencionado anteriormente. Sino que es Aldi. La tienda Aldi. Sí, sí, sí. Aldi es lo más económico que puedes encontrar. A mí, en lo particular, no me gusta mucho porque hay muchas cosas que no son de muy buena calidad. Pero, si hablamos de economía, te puedes ahorrar ahí. Peruana es una tienda de origen alemán, tengo entendido. Ya ha crecido. Te recomiendo. Busca una peruana cerca de donde vives. Tiene muy buenos precios. Y yo, en lo que no coincido, es que las cosas que yo he comprado en Aldi son de buena calidad, Chucky Baby. O sea, como que sí tienes que saber ciertas cosas que comprar ahí, ¿no? Por ejemplo, nada más rápido. Una vez compré aceitunas con queso adentro y, pues, el queso no era fino, pues. Entonces, pues, se da cuenta uno. Pero sí son chips y son cosas más normales y, o sea, sí, sí puedes ahorrarte una lana en Aldi. Ahí se la pasamos al corto. Oiga, venimos con una nota, oh my God, que tiene que ver con una mujer que se divorció de su marido. El show de Chucky Baby. La nota, oh my God. Oh my God. Con tu Chucky Baby. Entérate y te sorprenderá. Aquí, en el show de tu Chucky Baby. Oigan, yo me imagino que esto sucede muy a menudo. No es que me dé risa ni haga fiesta de esto, pero... ¿Cuántas veces no suceden historias como las que va a contar Luis Garibay de esta esposa que votó a su marido de la casa y probablemente se van a divorciar debido a que le estaba poniendo el cuerno? ¿Pero con quién, Luis? Sí, Chucky Baby encontró información que se... Le estaba enviando datos a una chica, ¿no? Era la hija de su mejor amiga. Vamos a decir, sí, sí, sí. O sea, el tipo, ¿no? Su esposa tenía una amiga de ella muy querida, muy querida. Y esta amiga tiene una hija y encontró la esposa que el marido estaba enviando textos así, subiditos de tono, con la hija de su mejor amiga. No, eso está feo, Chucky Baby. La mujer, la esposa, 37 años, su esposo, 40, y la muchacha, 19 años, ¿no? 19 años. Ay, compañera, si hay que ser puerco, pero no tan trompudo, compañera. Pero ¿cuántas veces no ha de suceder eso? Que ya el hijo, el esposo anda de rabo verde. Ay, qué mal rollo, la verdad. Qué mal rollo. Yo también, una cosa así, yo no le perdono a mi marido. Si se revolcó con una de mi edad, pues no hay bronca. Pero con una chamaquita... Subió de peso la señora, Chucky Baby. Estaba muy gordita, no iba al gimnasio y todo lo demás. Es que, sinceramente, tienen que aceptar un poco. El hombre realmente tiene que ver a la mujer bien, en sus cositas bien. Si se descuida, si se va, entonces el hombre va al ojito, se va para otro lado, Chucky Baby. Bueno, suele pasar y suceder. Cesarín, yo regreso contigo, mi rey, que tienes mucho que platicar. El show de Chucky Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos. Cesar Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de tu Chucky Baby. Oigan, ya se acerca este nuevo programa, Juego de Voces en Univision, que la verdad, de estas ideas originales, que se me hacen muy buenas. Pero se me hace más bueno el elenco que han elegido para participar. O sea, va a participar en este show dominical, Mijares y su hija Lucerito. Va a participar Mía y Erick Rubín. Alicia Villarreal y Melanie, su hija. Y Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Jr. O sea, muy buenas las elecciones, mi querido Cesar Muñoz. Buenísimos, buenísimos. Oye, pero además la anfitriona, la conductora, la titular de este programa, nuestra Angélica Vale. Y digo nuestra Angélica porque yo quiero mucho a Angélica Vale, de verdad. Que es una tipaza. Yo sé que tú la quieres también mucho, Chucky Baby. Que son comadres, que son amigas. Que Angélica Vale, sin duda alguna, tiene mucho talento, pero sobre todo tiene mucho carisma, Chucky Baby. Es de esas personas que le agranan a todo el público. Bueno, fíjate que también nos ha llamado mucho la atención. Igual que con tu comadre, Adamari López, Angélica Vale, que bajó muchísimo de peso. Acaba de revelar que bajó 45 libras, Chucky Baby, Angélica Vale. Que todo mundo se fue con la finta de que con las inyecciones de Hollywood, esas inyecciones famosas que están de moda. No, 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 no. No, ya lo aclaró ella que no. Que lo primero que hizo fue a través de una aplicación muy buena que te dicen cómo puedes bajar de peso. Bueno, esto es lo que dijo Angélica Vale. Yo te estoy repitiendo. Además, con una muy buena dieta asesorada por un nutriólogo aquí en Los Ángeles, que es muy buena. Bastante agua. Agua te ayuda a sacar todo lo que no te sirve de tu cuerpo. Y por supuesto, ejercicio. 20, 30 minutos de ejercicio todos los días. Y así es como se puso guapísima después de años. Angélica está preciosa con este lugar. A ver, Chucky Baby, yo no voy a opinar, Chucky Baby, yo no voy a opinar. No, no, yo le voy a creer a mi comadre, por supuesto. Lo único que te puedo decir yo es que se ve mejor que nunca. La verdad que se ve mejor que nunca, se siente mejor que nunca y su show va a ser todo un éxito. Ella y Adamari López están en su mejor momento físicamente, te lo digo. ¿Ella y Adamari? Tú no, Chucky Baby, es lo que sí sirve. Tú no. Me dijo que yo no. ¿Escuchaste? Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento. El rey de King of the Shows. No, no. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿De qué? No, no, no. Es que sí o no tenemos aún sentido en este show. Sentidísimo. Sí, 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 compañera. Así me di tú. Y así como te digo que tienes unas cosas muy buenas, ese es un error que tienes muy grande. ¿Por qué es tan sentido? Tienes que trabajar. No, no es error. Fíjate que yo doy mucho, Chucky Baby, de verdad. Yo doy mucho a este programa, a ti como amiga, como titular, como estrella. Y entonces sí, voy a compartirle con el público que yo estaba en mi camerino en televisión ayer por la noche cuando de pronto me llega el Aviso Magazine, que es una revista muy popular acá en el sur de California, en Los Ángeles, que regalan en los supermercados y todo esto. En la portada vienes tú y a Damari López. Yo me emociono y te hago una story en Instagram y en Facebook. En todas mis redes sociales te subo. Ay, miren, el Aviso Magazine con Chucky Baby. En una story, aclara. En una story. Sí, en una story, exacto. Te etiqueto y entonces nunca le das share. Me dejas en visto nada más, en visto. Nunca me compartiste a tus redes sociales. Yo me sentí, Chucky Baby. No, es que yo te voy a decir una cosa. Yo la voy a hacer de referir. César, estás mal, amigo. Estás mal. O sea, mira, el estar esperando que alguien reaccione. No, César, eso tiene que ser una reacción natural. Natural, amigo. O sea, estás forzando la amistad. Estás forzando las reacciones de otra persona. No, no, no. Está mal. Espérame, aclara. Tommy, yo creo que estás mal diciendo lo que estás diciendo. Forzando la relación. Tú no puedes basar la calidad de relación que tienes con una persona porque no te hicieron share una story. Nada más. Exacto lo que era en mí. Si yo tengo gente, por ejemplo, una de Amari López. A Amari López yo le hago tag en un montón de cosas. Ella tiene quien le maneja las redes sociales. Si no me haces tag o si no me haces share, yo me voy a enojar con Amari López. No puedo yo regir mi vida por una cosa así. La debes de valorar por otras cosas más grandes. Yo contigo soy muy sentimental y muy sensible, Chiqui Baby, porque tú me malacostumbraste aquí en Los Ángeles a darme mucho amor y mucho cariño. Y ahora que te fuiste a Miami, me abandonaste. Me abandonaste. Vente a vivir acá. A ver, vente para acá. El show de Chiqui Baby. De costa a costa. De norte a sur. Escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores. Oigan, yo estaba consternado en los últimos días porque había desaparecido un periodista de origen mexicano específicamente del estado de Jalisco, ¿verdad? Su nombre, Jaime Barrera, un periodista de Televisa. Y bueno, lo que sabíamos es que estaba desaparecido. Su familia dio a conocer información en redes sociales, etcétera, de que no había aparecido en su casa. Y toma la cachetona que a los días aparece su camioneta, ¿verdad? Y pues bueno, yo la verdad no le veía un mucho futuro a esta historia hasta que, bueno, nos acaban de dar la fortuna de noticia de que lo encontraron con vida, mi querido Tomás. El día de ayer, Chiqui Baby, afortunadamente, pero hay muchas cosas ahí un poco raras, Garibay. No quiero decir nada. Un poquito raras. Bueno, mira, de entrada, él salió de trabajar en su programa de radio y lo reportaron como desaparecido cuando no llegó a un programa de televisión en vivo, ¿verdad? Y luego la familia, bla, bla, bla. Pero no hay imágenes claras cuando se lo están llevando, Chiqui Baby. Lo encontraron y no le movieron un pelo. Y aparte, la policía dijo que él no hablaba ni de crimen organizado ni de ningún partido político. O sea, como que no había razón para secuestrarlo. Y no pidieron rescate, compañera. Yo tengo dudas. ¿Tú qué piensas, Luis? Chiqui Baby, estamos llegando a un punto. Televisa, ¿verdad? Sí. Qué empresa, qué prestigio, ¿no? Qué empresa de gran prestigio, donde han estado envueltos, sabemos, en casos armados, etcétera. Ahora hay mucha gente que busca llamar la atención de alguna manera. Y esto no podría ser ajeno a eso, ¿eh? Ay, no. No, no empieces con tus... Pero está diciendo Tomás que... Que no hay las pruebas, Chiqui Baby. ¿Por qué tenemos que creer así nada más? ¿Por qué sí? Así como yo te puedo decir que el señor a lo mejor no quiere decir nada y dijo no me hicieron nada, no pasó nada, me voy a quedar calladito porque lo amenazaron. Eso también puede ser otra teoría. Puede ser, compañera. Y yo sé que lo que te voy a decir es... Ay, no. O a lo mejor lo inventó para ese con la mante, Chiqui Baby. Ay, Dios mío. No, si te metes... Si la mafia lo lleva, Chiqui Baby, lo lleva y lo mata. Claro. No se lo va a llevar para saludarlo, darle una vueltita y te regreso. Eso no, pues, por favor, por favor. Ay, saben que ya no les cuento este tipo de historias porque siempre salen ustedes con sus teorías de conspiración. Regresamos. Señor, ¿será que Biden y Trump se vuelvan a ver las caras en las elecciones? Ya lo verán. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. Llegaron los expertos en política. El show de Chiqui Baby ahora. Olvídate, olvídate. Adelante, Luis. No, no es cierto, pero bueno, estamos en elecciones presidenciales. Son en noviembre, ¿verdad, Luis? Sí. Y bueno, pues todo indica que el señor Biden, Joe Biden y Donald Trump se estarán viendo las caras nuevamente, ¿no? No veo que haya una sorpresa a pocos meses de que esto suceda. No, a eso va, Chiqui Baby. Las últimas encuestas ponen adelante a Donald Trump, obviamente. Y sí, ya hay que hacer un cambio, ¿no? Ustedes estaban hablando hace un rato de que está cara las cosas. Pues sí, su viejillo no ha solucionado nada. El problema de inmigración sigue igual. Te voy a pedir respeto para ti, presidente, por favor. La guerra en Rusia sigue causándonos los mismos problemas. Yo no sé por qué apoyan si se andan quejando que las cosas están muy caras. Donald Trump sin duda va a salir elegido por un largo margen, Chiqui Baby, volverá a ser presidente. Este peruano agachón, Chiqui Baby. Es como la esposa que la cachetean, la vayan en sangre y vuelve con el esposo, Chiqui Baby. O sea, Donald Trump, Donald Trump, Garibay. Un delincuente. Un delincuente que no ha evidenciado que no tiene la capacidad para manejar un país. Engaña a gente tonta, así como tú, Café Reti, Garibay. Pero sí, es inminente esta revancha política, compañera. Y la gente más vale que se ponga pilas y salga a votar. Por el que se le pegue su gana, pero salga a votar, por favor. La verdad que sí, eso va a ser sumamente importante. Y bueno, yo todavía estoy en espera de una sorpresa, pero bueno, eso está en veremos. Oye, regresamos con algo que usted lo pudiera hacer rejuvenecer. ¿Qué tiene que aprender para rejuvenecer muchos años? Ya le decimos. Así es la cosa, mis amores. Oigan, ustedes quisieran verse más jóvenes, ¿o no? Todos nos ponemos el botox o tomamos mucha agua o nos dormimos temprano. Incluso yo sé de gente que hasta células madres se inyecta. Que yo ya ando investigando para verme más guapa, ¿no? Pero bueno, dicen que bucear te pudiera rejuvenecer. Cuéntame más, cuéntame más porque yo vivo cerca del agua, Tomás. Bueno, no tanto como bucear. Es más, te voy a poner una cancioncita, Chiqui Baby, que hasta me puso contento. ¿Qué causa tal emoción bajo el mar? Bajo del mar. Este tipo, Chiqui Baby, ex miembro de la marina de nombre Joseph Dituri, se aventó viviendo varios meses en un experimento, bueno, 100 días, debajo del mar, Chiqui Baby. En un búnker, obviamente, con lo necesario para poder sobrevivir. Y el estar sumergido peruano, estos 100 días, ahí te va lo que le pasó. Él asegura, junto con sus médicos, que rejuveneció nada más y nada menos que 20 años. Lo demostraron los análisis de sangre peruano, donde se observó reducción del 50% de todo lo que le causaba inflamación. Y Chiqui Baby, tú hablabas de las células madre, registró 17 veces más células madre de las que tenía antes de sumergirse. Lo que no entendí es cómo vivió él 100 días debajo del agua. En un búnker, Chiqui Baby, de 9 metros. ¿Un submarino? Sí, como un submarino. Había donde podía dormir, Chiqui Baby, podía ir al baño, podía comer, pero son 100 días, más o menos 9 metros de profundidad, Chiqui Baby. ¿Y a qué se deberá? Bueno, Chiqui Baby, sin duda hay muchas cosas que todavía desconocemos, ¿no? La presión del agua, el ambiente, es diferente estar respirando aire contaminado y todo lo demás. No sé, solamente estoy diciendo algunas respuestas así tontas que se me miran a la cabeza, ¿no? Muy lógicas, muy lógicas, claro. Sí, sí, sí. Pero la ciencia nos falta. Y qué interesante, o sea, si se ha comprobado eso, Chiqui Baby, imagínate. Esto va a cambiar, ¿no? Las mujeres van a hacer línea para tratar de meterse a un lugar así y para rejuvenecer 20 años, Chiqui Baby. Chiqui Baby, se quitó 20 años el tipo. Tú justamente antes de que te diera la nota dijiste, yo me quiero inyectar células madre 17 veces más de las que tenía. ¿Cuánto tiempo se metió el compadre? 100 días, peruano, 100 días. Imagina que tú te metas 10 años, Chiqui Baby. Sales como Capri Blue. Sales como Capri Blue. Oye, pero sí estaría interesante saber exactamente por qué. Y bueno, qué buena onda por él, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar con una enfermera que se hizo millonaria. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ya le contamos la clave. Libertad. Los peces hayas tan tristes. Su casa solo cruzada. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby, mis amores. Vamos directamente a hablar de esta enfermera que fue incluida en la revista Forbes, que como sabemos es una revista de finanzas, porque aparentemente hizo mucho dinerito. Luis, cuéntanos detalles de qué fue lo que hizo. Sí, Chiqui Baby, esta, y se volvió muy famosa, ¿no? Mi comadrita esta. Ella vendió sus métodos de estudio, haciendo un resumen, por ejemplo. Empezó haciendo trabajos tan simples como, por ejemplo, tú tienes una tarea que presentar en la universidad y no tienes tiempo, por ejemplo. Ella hacía algo corto, unos resúmenes, unos ensayos, ¿no? Y empezó allí, se fue pasando la voz uno al otro, empezó a dedicarse a ello, Chiqui Baby, se hizo famosa y empezó a ganar muchísimo dinero. ¿Dónde se hizo viral? No en Facebook, no en Instagram, sino en TikTok. ¡Guau! ¡Guau! Oye, pero que eso es dedicarle tiempo, ¿no? ¿Hacerle la tarea a la gente? Pues compañera, sí, dedicarle tiempo y su conocimiento. O sea, ella le tomó ciertos años, Garibay, prepararse, tener la habilidad para hacerlo bien. Y ahora le saca ventaja. Ahora, me da miedito, Chiqui Baby, porque de repente tendríamos gente inexperta con un título en la mano. ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿no? También, también puede ser eso. ¿A quién le estás dando tu tarea a hacer? Pero, ¿cómo cuánto costará que, por ejemplo, me haga un essay o un resumen, por ejemplo, de la historia de Joe Biden, por ejemplo, de la política? De repente, ahora eso, Chiqui Baby, te lo hace la inteligencia artificial. Y ella empezó un poquito con eso, ¿no? Pero donde se especializó fue en lo que es su carrera, en lo que es enfermería, ¿no? Empezó cobrando primero 10 dólares, ahora 115 dólares, y apareció en la revista esta famosa Forbes entre las 30 personas menores de 30 años más exitosas el año pasado. No manches, no te digo. Pero bueno, hay que aplaudirle, ¿no? Porque esta idea, que de repente fue como una idea tonta, pues le hizo ganar bastante dinero. Bueno, señores, seguimos con mucho más aquí en el show de Chiqui Baby, pero antes, César Muñoz. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí, en el show de tu Chiqui Baby. Oye, la verdad es que esta Lesca Génesis ha soltado mucha prenda en relación a su relación sentimental con Nicky Yama. Mira, yo te lo dije que por contrato, por ejemplo, Lupillo Rivera, por contrato, tenía que hablar de Belinda dentro de la Casa de los Famosos, tenía que hablar de la muerte de Jenny, de su mamá, de su papá, etcétera. Bueno, con Lesca Génesis, obviamente, por contrato, también lo tengo de buena fuente, tenía que hablar, pues, del embrujo que le hace supuestamente a los hombres, que se hizo tan popular y tan viral unos días antes de la Casa de los Famosos. Tenía que hablar, obviamente, a Lesca Génesis, de su relación con Nicky Jam, que ya dio detalles del por qué supuestamente terminó con Nicky Jam, y dijo, entre otras cosas, que era una relación muy tóxica, de verdad, por parte de los dos. Ella reconoció que era una relación muy tóxica de parte de ella y también de parte de Nicky Jam, y también la falta de confianza, que él desconfiaba mucho de ella, pero también ella desconfiaba del cantante, de Nicky Jam, entonces que no los llevó a ningún lado, esa relación, Chiqui Baby. Pero ella era, y lo admitió, ella era la más enferma, posesiva, Chiqui Baby. Ve lo que exigían, los dos, pero tenían que compartir la locación en cada momento. Si estabas en tu casa, estoy aquí y compartí la locación. Si voy a tal lugar, ¿a qué voy? Y bueno, Chiqui Baby. De verdad. Sí, relaciones tóxicas. Escucha, ella se metió al teléfono a bloquearle mujeres, él se metió al teléfono de ella a bloquearle hombres. No, 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 demasiado enfermizo, Chiqui Baby, demasiado enfermizo. No, no, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, sí, exactamente. Esto está buenísimo, lo que te voy a decir, que también dicen que Nicky Jam, ahorita que es público, televidente de la Casa de los Famosos, está harto y cansado de que Alexka lo esté mencione y mencione. Entonces, que él hasta ha estado dispuesto a hacerle llegar una oferta a la escasalte de ahí, deja de hablar de mí y te pago lo que te queda de contrato. Pero pues no puedo. Y la exposición, ¿quién se la va a dar? No, pues no. Yo no lo haría. Pero bueno, seguimos con más. Gracias, Cesarín, y ya no te agüites. El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente al WhatsApp de Chiqui Baby. Y sé parte del show. 3-23-690-3557. 3-23-690-3557. What's up? Eso. Oigan, la verdad es que nos deberíamos de unir aquí en el programa y hacer algo de buena voluntad juntos. Yo creo que no dudo que cada quien ayude a su gente por su lado, pero juntos nunca hemos hecho un acto bondadoso, que deberíamos de hacerlo. Como este grupo de vecinos que ayudaron a un hombre que caminaba 16 kilómetros diarios para poder llegar a su trabajo. Caminaba. Porque no tenía un medio de transporte, no tenía dinero, no tenía bicicleta, no tenía moto, no tenía carro. ¿Y qué hicieron, mi querido Luis Garibay? Sí, Chiqui Baby, ellos se reunieron, así como vamos a ser nosotros, y decidieron, ¿qué hacemos? No podemos comprarle un carro, no hay billete, no. Sí, es cierto, no nos alcanza. ¿Y qué tal si, por ejemplo, el lunes Tomás lo lleva a su trabajo, el martes lo lleva Chiqui Baby, el miércoles Luis, el jueves, y así? Se pusieron de acuerdo entre todos ellos, los vecinos, para transportarlo gratis y dejar de caminar esos 16 kilómetros, casi 10 millas que tenía que caminar para ir a su trabajo. Ah, qué chido, qué chido, compañera. Yo orgullosamente te digo que yo crecí en una vecindad y no había nada más sido que la unidad de mis vecinos. O sea, hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño, compañera. Uy, los mejores días de mi vida, con la unidad de mis vecinos, bien. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que la gratitud y ayudar al prójimo, yo creo que son de las más satisfacciones más grandes que podemos tener como seres humanos. ¿Por qué no nos ayudas a llenar la tripa el día de hoy, Chiqui Baby, que nos invitan la comida china, por ejemplo? ¿Qué se les antoja? ¿Una arepa? ¿Una arepa? ¿Un mofongo? No, bueno, ya caíste tan bajo, Chiqui Baby, por Dios. Antes nos llevábamos a lugares más finoles, Chiqui Baby. Un chomín, un chomín. Un especial chomín, Chiqui Baby. Unas habichuelas. Antes nos llevabas ya al mandí, a lugares acá y ahora ya. Ya cambió, ya. Un mofongo. Sabes que se me antojaron unos tacos al pastor con piña, qué delicia. Pero bueno, saludos a toda mi gente de San Diego, Tijuana, Boston, Washington, Texas, California. Gracias por escucharnos, gracias por su sintonía y gracias por su amor. Regresamos mañana. Esto fue el show de tu Chiqui Baby. Escúchanos aquí mismito, en tu estación favorita. ¿Alguien? ¿Pudno, perdón? Vamos, ya. Vamos, vamos. De una vez, en una. Pero regresamos. Cuando era yo, pobre. El show de tu Chiqui Baby. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.